buenos días cuqui un súper 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 peso para todos vosotros tengo que martina que se está cambiando pues nada cuqui hoy tengo muchas muchas cosas que hacer porque ayer fue sábado y la verdad que no grabé no limpie no hice nada o sea sofá mantita y peli que era lo que daba ya la batía porque hacía un frío en bajar las temperaturas una pasada la chimenea las puertas cerradas la manta de entendimos la chimenea por primera vez desde que ha llegado el frío porque ha llegado de golpe los chicos estuvieron ayer entrenando y se quedaron los pobrecitos y están venía con las manos heladas no le pegamos un golpe se las partían cuatro cachos o sea una pena erika no porque entró por la mañana pero los chicos que entrenaron de tarde una pasada o sea un frío tremendo y como me dio tanta pena aunque llevan sudaderas aunque corren ya sus medias lo llevan todo me dio tanta pena que he pensado en en ir a de caldón y mirarle mirarle ropa térmica para estos días de entreno que hace tanto frío que van a ser todos porque ya las temperaturas han bajado como debe ser y vamos a tener unas navidades fresquitas calentitas en casa y con nuestra familia la que se pueda nada la situación pero bueno es lo que nos toca pues eso que voy a esperar que venga joaquín y vamos a ir a de caldón para comprar térmicas para erika y zan y joaquín porque martina no hace deportes ya que no las necesita pero por lo menos comprar unos guantes unas mallitas y una sudadera una sudadera no una térmica para debajo de la sudadera que los pueblitos míos no pasen tanto frío que te lo que pasa es que martina no puede jugar porque no hay equipo suficiente para que para que ella juegue equipo femenino y aunque martina puede jugar todavía en misto porque todavía tiene la edad para jugar en misto el equipo de que sería de martina lleva muchos años jugando juntos y como martina no ha jugado nunca pues a ver las canchas de las canchas de la yaya la de la yaya la casa de la yaya no enseñaba total que tampoco me lo tomo muy en serio porque martina es súper indecisa empezó flamenco me hizo comprar la espalda que compré los tacones ahí está encerrado el patinaje el año pasado de patinaje este año no hay actividad extraescolar en el colegio pero igualmente tampoco querías hacer no tomes nada que ya que no se podía le vino de maravilla no se compraban otros no te preocupes por eso que no que no que no que no cuela que no cuela que es súper indecisa que cuando tenga claro lo que quiera hacer de momento está con la catequesis que va a hacer la comunión y de momento con eso ya vamos bien porque los estudios se están complicando y necesitamos más horas de estudio y es lo que toca que yo soy más indecisa que ella bueno pues aquí todo el mundo indeciso pero no pero yo me he quedado ya fija ya se ha quedado fija ya no era eventual no? ya era fija ya me he quedado pues nada eso Kuki que nos vamos ya de caldón un partido han ganado no? su equipo? con ninguno mmm eso sobra eso sobra le ponen no no son muy malas son nuevas acaban de empezar el año pasado ayer jugaron contra niño de 7 y 8 vete para allí vete para allí corre 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 que le ponen mira Kuki ojalá todos los equipos de fútbol tuvieran el perder que tienen esta chica y la actitud que tienen vale? porque para no haber jugado nunca la mayoría le ponen una gana y una actitud que te vayas ya para allí pues eso que le ponen una actitud que Pamela quisiera le metían gola y hasta ella la celebraba se reían se lo pasaban genial que lo importante es pasárselo bien y ellas se lo pasan bien los resultados pues si son buenos mejor pero si no son buenos y se lo pasan bien pues lo que vale que no va más de caldón porque si no esta semana mata uy Martina que boquita tiene bueno Kuki ya estamos de caldón con todo mira y se isla y no hay nadie esto es una maravilla a ver si lo encontramos Erika ve perdiendo el dinero hija a ver Kuki a ver Kuki que no es eléctricos es que estos son muy grandes Erika y además estos no son eléctricos bueno pero si estos no son eléctricos estos son usados mira estos si que son eléctricos mira yo decía una cosa sin Erika para ti este si porque este este es más pequeño este es más grande me puede llevar a mí también este modelo no te gusta no digo este modelo así eléctrico que tiene la rueda más pequeño y es más pequeñito no lo sé tengo que verlo como es pues si lo está haciendo Martina tú uno como aquel mira pequeñito eléctrico sí sí claro con todo lo que has pedido luego va a pedir un patinete eléctrico Erika y y para el patín necesitas protecciones ¿no? me pongo un casco tienes que ponerte un casco mira que bonitos estos por 12 euros eso para que si le trae los reyes el patinete se lo ponga ¿este te ha gustado? sí hombre la verdad que es bonito ¿verdad Sheila? sí este es muy chulo ¿verdad? sí me compran a los chinos este es muy guapo tampoco es caro Erika son 19 euros hija muy caro lo van a pagar los reyes ¿no tú? no son 20 euros con eso me compro hombre si te pongo este te veo desde la otra esquina hasta casa yo este no me compro ¿no? por favor bueno vamos a mirar los térmicos a ver si lo encontramos mayas Erika necesita mayas necesita mayas y mira y mira lo que se va ¿tú te crees que te vas a poner este para ir por la calle? no yo quería esto esto es para hacer gimnasia eso es para hacer gimnasia que bonito cuando yo iba a gimnasia gimnasia rítmica que te sirve bañado en perfecto yo para natación a ver Erika aquí tienes mayas hija estas son muy bonitas mira estas que bonitas por 5,99 no estas no y estas son calentitas no a ella no le gustan a ti si a mi ¿te gustan a ti? no estas si son chulisimas por 5,99 y son calentitas son super gordas mamá yo quiero este chándal son super gorditas yo quiero este chándal pero es pequeño hija mía vamos a mirar ay que bonitas cuqui por 5,99 y aparte son super calentitas Martina ¿seguro que no quieres una? no déjalas en su sitio cariño que no puedo con la cámara a ver ¿qué? este chándal pero es de mi talla pero si no hay estas son liquidaciones por hecho estoy aquí aquí no hay poca aquí no hay mucha talla este no ah mira este si puede ser de la espuma ¿te gusta este? sí ah mira si es pitillo venga cogelo va está muy bien yo me voy a la rebaja esta va la rebaja estas que son últimas tallas cuqui si son de liquidación mira estas estas son cortas pero cortas no a ver que talla es ese pantalón que aquí hay más este es mira aquí la pelota en toda la cara no cuqui vamos a mirar el pantalón y a ver si vamos a lo térmico mira cuqui los chándalos básicos para los niños y para las niñas a 5,99 a ver si se ve bien está súper bien mami mira casi 1,50m este es bonito este color a ver yo tú mides 1,30m y yo mira cuqui pues sí estamos comprando una braga para el cuello a los chicos la hemos cogido negra y erica la tiene en rosa pero no la quiere Martina están a 1,99€ están súper bien a los chicos la hemos cogido negra Martina ¿tú quieres una para el cole? no ¿no? mira joder que niñas más raras de verdad mirar aquí térmica pero estos son los pantalones que te compré térmico que costaron 3,99€ corto de aquí y ancho de aquí también vale y están estas camisetas térmicas pero estas no son pero me da igual espero pasar frío 3,99€ igual de mi móvil la música Erika estas sí a 6,99€ estas sí son porque son azules y vale para los partidos y para los entrenos yo ya tengo yo tengo negra vale esta es la 12,13€ a ver ponte la sobrepuesta Erika Erika que bonito escúchame esa perfecta la negra no te vale para los partidos esa te vale para los entrenos tengo dos y después que quieres la negra para el entreno y si no se te va a ver que más te da azul que negra ah mira esta mira también están los gorros a 1,99€ de liquidación Joaquín no quieres gorro para el entreno están o no están es que no están bueno vamos a mirar a ver las térmicas sí ¿no? pues nada que lo quitamos cuando medias Teila te vas a matar y tenemos todos los colores menos el verde que es el que utilizan ellos para los entrenos tranquila que no se ha visto y cosas del directo y aquí tenemos espinillera aquí le hace falta una ¿no te gusta ninguna? no bueno porque cuando tenemos que ir a comprar otras cosas miraremos en la tienda de deportes la verdad que está muy bien tú tienes las quipsas estas que son buenas y están a 3,99€ la verdad es súper bien porque no se van a ver o sea de que me sirve gastarme cuarenta euros en una espinillera de la nike o algo si no se van a ver bueno pues vamos a ver Martina está cansada mira mamá ya está cansada ya está cansada ah mira sí que bonitas a ver que colores más bonitos pero lo de la puma sabes que luego no se te hace al pie parece mentira Kuki pero no es mentira cuando te acostumbras a jugar con una marca luego ya con las demás no sabes jugar izan es de nike joaquín es de adida y erica es de de nike adida bueno porque es principiante pero ellos que llevan ya 13-14 años jugando como no sean de la misma marca no tan diferente el pie no sé si se ajusta muy bien las adidas no me gustan no? el calcetín hace que si te vengo para atrás y me aprieta el pie ¿te gusta más la nike? y las nike me dejan respirar más el pie pero no mucho esta es muy larga Martina ¿qué? estamos mirando los gorros Kuki que Joaquín está muy guapo pero no quiere enseñaros como le queda le queda muy bien y no se lo quiere poner los gorros están a 3.99 es la 14 estamos mirando la técnica para izan pero esa es pequeña vamos a la entrada que es donde están las daduras que ya está las dadas este pistola lo ideal no hacemos Kuki que casi no llegamos nos ha pillado una manifestación de banderas españolas contra Pedro Sánchez o sea nos hemos metido justo en el medio de la manifestación porque van con coches y con motos a ver si desde fuera se ve algo pero vaya espectáculo no podíamos ni salir qué gracioso es mira qué bonita la entrada y estamos aquí que esto es un mercadillo como te va a montar el camello si no tiene escalera y vamos a ver qué tal que hay por aquí porque hace años que no entró aquí y Gracias. 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 Y nos vamos a comer, que tenemos un hambre, que nos subimos por las paredes. Tengo que decir que está todo medio cerrado, que hacen bien, que tienen que descansar, por supuesto, y medio vacío. ¿Verdad? ¿Dónde vamos a comer? Mira el mascarilla. ¿Dónde vas a comer? A McDonald's. ¿Qué McDonald's? Hola, qué bonito esto tiene. Pues McDonald's. Mira Kuki, estamos en la fira de Navidad, pero no podemos entrar porque hay una cola tremenda. Y ahora nos vamos al Tiger. Mira que chulada, venden cada cosa más bonita de Navidad. Qué chulada. Te da miedo las palomas. ¿Te da miedo las palomas? Te ha llegado así punto, mamá. Qué chulo. Qué pena que no podamos entrar, ¿eh, Martina? Sí. No te paga cola, tira pa'lante. Por eso, Kuki, que es una pena que no podamos entrar porque está súper, súper, súper bonito, ¿verdad, Erika? Erika va a centrar porque le viene de maravilla que no podamos entrar. Porque como quieren ir al Tiger a comprar bolsas. No, yo quería el macarón grande. Sí, que hemos visto un macarón que parecía un dorayaki. Súper grande, ¿verdad? O si no, suelteras, pero vamos a ir mañana, ¿no? Sí. Claro, como mañana es lunes. Mira, una tienda solo de cagatío. Joder. Eso es el cagané. El cagatío es... Está todo cerrado y no dejan entrar nadie. Pero le llaman cagatío para que el tío cague, pero es tío. Cagatío. Se llama tío. Tío da nadal. ¿Cómo era? Cagatío. Tío da nadal. Si no cagas, hoy te juntaré el mumpal. No, es... Cagatío. Yo qué sé, yo no me acuerdo. Tío da nadal. No me acuerdo. Martina, tú eres la más reciente en haberla cantado. No cagas en el cole. ¿Quiñón? No. Cagatío. Avellanas y turrón. Si no cagas... No. Te pegaré con un pal. Si no cagas tío, le juntaré el mumpal de pastor. ¿No? Creo que era así, pero no me hago mucho. Algo parecido. Dios mío, que nada más toma postre. Mirá el que merengue es. ¿Queréis un merengue de fresa? Yo quiero. ¿Os gusta? Qué buena pinta. Yo no quiero. ¿Queréis merengue? El de toda la vida. ¿Queréis uno? El de toda la vida, pero... ¿A qué te refieres con el de toda la vida? El natural. Sí. Yo te limón. Sí, vamos a comprar ocho. Vamos a comprar uno natural. ¿Unos natural? Venga, vamos. Mirad el cookie que casi se le cae. Podéis comérnoslo, eh. A ver. A mí es que el olor que tiene no me gusta. Ven para aquí, ven. A mí me gusta. Sí. A mí me gusta el merengue. ¿Lo comételo? ¿Comételo a probarlo vosotros? A mí no me gusta. Yo lo probo primero. Me ofrezco voluntaria. Hay que comer. Ah, sí. Lo sé que le gusta. ¿Y a Joaquín? Me la baja la mascarilla. No, yo no. Es raro. No, no, yo no. Me la baja. Ah, a ti sí. ¿Está bueno? Oye, por dentro parece más blanquito, ¿no? Es que parece chicle. Toma. A ver, solo un poquito. Un poquito solo. A ti te gustan los blancos. Yo te grabo, yo te grabo. Te gustan los blancos, tío. Sabe a huevo. Ah. El panorama. Sabe a huevo. Un montón. Ah, sabe a huevo crudo. Qué asco. ¿Os gusta? Ah. Y por eso yo no lo he probado. Qué mal. Si me hubieses comprado el Reperbe. Que el Reperbe valía 5€ un trocito pequeño que te cabe en la muela. No. Con el Macaron. Vámonos. Comiérnoslo por el camino. Vamos a buscar el tigre. Que hemos dado tres puertas. Que yo me compro unos bombones. Hola. Sí, escúchame. Después es todo muy bonito, pero dentro no tanto. Me compro unos bombones que son de chocolate, pero por dentro tiene merengue. Pero ese merengue es más esponjoso. Muchísimo más bueno. Este sabe a huevo. Pero huevo, huevo crudo. Es más asquerosa. Esto es para perder, después no perder al niño. No encontramos el ticket ni queriendo. Ni con el GPS ni con el GPS. La última vuelta. Si no nos vamos. Digo, sabe a huevo crudo. Mira. Es que está crudo. Mira, han dejado la yema del huevo crudo. No se la ha montado bien el merengue. Qué asco de tío de 3€. Mira, mira, mira. Está todo crudo. Tiene la yema ahí. No la ha montado bien. Y otro aquí que no para nada. Salmonella de esa. Tíralo, tíralo. Pues a mí no me ha montado bien. Me ha costado. No, ni a mí tampoco. Vaya tela. Esa yo no lo pego. Ha sido la malista, Erika. Se van a quitar el más sabor de boca con los... ¿Cómo se llaman? Mochi. Los mochi. Los mochi que hemos comprado en Japón. ¿Dónde va Martina? Y Martina se ha comprado el helado. Con el frío que hace. Dale vueltas que te vas a romper los piños. A ver. Ah, mira, este tiene mejor pinta que el que ibas a comprar suerto. Sabe a calipo. Te ha dicho el chico que sabe a calipo. Más vale que sepa calipo con casi 5€ que ha costado. Te vas a manchar. Te quiero tirar esto y no hay ningún sitio. Uy, mira, yo me voy a chupar el dedo con la mascarilla. Me voy a chupar el dedo con la mascarilla. Tampoco te gusta, ¿no? Este es de fresa. Esto es de chocolate. ¿Chocolate? No, es chocolate. ¿Qué es? Es esto. ¿Pone que es fresa? Ah, es de dorayaki. Es castaña. A ver. A ver. Es de cacao. Es como un dorayaki, pero masqueroso. A mí me gusta. A mí lo de fuera. Está bueno. Es comestible. Pues no te voy a comprar nada más que no lo voy a estar tirando todo. Guárdalos que yo me los como. Ya se los haces. No, no, pero esos que han mordido los tirajeros. No, te los va a dejar. Jajaja. 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 Un osito de chocolate. Un osito. Mira que querías. Mira, un osito. No, ese no es. Ah, porque llevabais dos días sin abrirlos, ¿no? Si. Ah, yo llevaba dos días sin abrir el calendario. Ya han abierto este y este. Y las chicas van a abrir hoy el 6 de Chupachu. quita para allá ay dios mío por cierto apaga la tele que estoy de pantoja ya es que mi manera de decirlo, quita para allá venga a ver que sale el día 6 la verdad que de momento ha estado bien oh un silbato es que como no son de chocolate le va muchísimo mejor este estilo de regalito se lo comen mejor que el chocolate no me jodas no tranquilo que eso se lo comen rápido ya te lo digo yo y si no se puede caer por accidente la Martina que está intentando silbato sin mover eso no sabe venga a ver mira la tata mira la tata prende venga a ver Martina que no quiero la tele la tele a ver Martina venga va Martina pruébalo que te lo comes todo Martina baja Martina silba al revés primero tienes que ponerte el silbato al revés al revés así que no quiero ahora sopla y bajas el palito amarillo y para arriba pero no quiero venga a ver dame bueno vamos a practicar un poquito y ahora lo enseño muy bien Martina venga que te queda poquito vamos venga es que está pegado a eso con el chupacho para adentro a ver el patito va a ver venga que puedes sopla sopla y baja el palito venga muy bien venga otra vez venga pero escúchame pero tú no te metas el palillo para adentro que te va a tragar el chupacho tú aguanta el chupacho con esta mano con esa mano aguantas el chupacho y con esta bajas el palito venga venga muy bien muy bien venga pero seguido venga seguido venga así se va a meter el chupacho hasta la garganta ahora solo falta el dedito quizás lo abrirá después pues nada Kuki voy a aprovechar antes de terminar el vídeo para enseñaros lo que hemos comprado ha sido un chasco lo único divertido es la mañana que hemos pasado y la comida que nos hemos comido las judías esas que he comprado que judías ¿dónde está la bolsa? la jelly bean ah sí sí, ahora la enseñamos bueno primero os voy a enseñar lo que he comprado en Decathlon en Decathlon me he comprado estas botas que son de hípica Martina ya está cariño que la ha cogido el costillo y ya no para vale, vale cariño eso que son de hípica me han costado 14,99 y me gustan para los días de lluvia para ir a trabajar pasar a la calle que está muy chula ¿qué más? a ver hicieron lo que hemos comprado más dos venga los pantalones de Erika se ha comprado estos pantalones de espuma que son pitillos que luego se los probará a ver qué tal le queda hago el modelo la braga de cuello así no me la desee porque no me entero la braga de cuello para los chicos para el fútbol he cogido dos una para la cocina y otra para la guita las dos una camiseta térmica la braga de cuello han sido 1,99 y los pantalones de Erika 12,99 de rebajas luego la camiseta térmica para el entreno de Izan a ver a que la vean negra básica para debajo de la sudadera de entreno la de Joaquín que ese Joaquín ha sido más previsor y se la ha cogido en azul porque así ya luego la tiene para los partidos para ponérsela debajo de la camiseta corta que también me ha gustado porque como no quieren guantes esta tiene para meter el dedo la ha cogido un poquito Martina y está muy bien yo no la he cogido porque yo tengo de los años pasados de los años pasados de los años pasados tiene ella Martínez ha cogido estos pantalones de deporte de verano que le han costado 2,99 euros para el verano que viene le hemos cogido una tallita más porque se le han antojado y que más lo que hemos comprado luego hemos centrado en la tienda esta japonesa y la mitad de las cosas ya se las han comido por el camino ¿y en JD? ¿quién es JD? JD ha sido para el amigo porque en JD hemos cogido en JD hemos cogido solo 2 camisetas hemos cogido esta que le ha gustado a Joaquín valía 28 euros y nos ha costado 15 esta es la que le ha gustado a Joaquín y a mí y a Sheila nos ha gustado esta que es muchísimo más chula la verdad pero donde está el gusto de una chica le ha costado 12 y luego hemos entrado a la tienda esta al reino de juguetes que era comida japonesa más cara que no veas y hemos comprado los mochis estos que están más malos que para aquí los mochis estos que son rellenos de cacao malísimos pues sí a Joaquín es el único que le ha gustado se lo va a comer luego Joaquín se ha cogido los caramelos estos de Harry Potter que han sido 3,99 euros baratos aquí valen 5 con algo a ver si es poca y los grandes como 20 pues eso 3,99 ¿qué más? ya está si se lo han comido los demás habíamos cogido un helado japonés habíamos cogido unos chicles que estaban la verdad que estaban muy buenos y no sé qué más que no lo hemos comido con el merengue que por cierto el merengue vaya decepción va a traer unos más mal gastados malísimos pero malísimos ¿te acuerdas cuando me compraste esta bolsa esa? la bolsa de Kilo la de Kilo la compremos la de Gol la de Gol era una tienda de chonchería de golosina en un almacén que yo iba mucho a comprar antes o se que yo llevo alguna vez pero ya las han hicieron un concurso de acreedores y se fue a la quiebra vale pues nada Kuki que espero que os haya gustado el paseito con nosotros por Barcelona que hayáis visto muchos sitios que os guste que nada que nos sigáis por Instagram que este es nuestro Instagram os dejo la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo día que va a ser mañana despediros Kuki hasta mañana Kuki